¿Te imaginas un espacio en donde jóvenes de todo el país dialogan e interactúan en diversas actividades culturales, informativas y de sensibilización, prevención del embarazo no planeado, salud sexual y el fortalecimiento de un proyecto de vida? Asiste al Encuentro Nacional de Jóvenes, este 28 de mayo, de 9 a 15 horas, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, UTES. Disfruta de obras de teatro, música, talleres, cine debate, módulos de información y deportes extremos. ¡La entrada es libre! ¡Es tu vida, es tu futuro! ¡Hazlo seguro!